Buenos días, te saludamos con mucho gusto, Charon, Dennis, pues con una gran trayectoria como rescatista y protector a animales y ahora con este grupo Misión Cuatro Patas que hacen un trabajo muy importante para la sociedad y pues quisimos invitarte, convocarte para que nos ayudes a interpretar lo que vimos en el Tazajali, que pues algunos lo justifican, lo de siempre, nada nuevo, y qué hacer, me extraña que a la autoridad le pedimos, oye, el MP siempre es muy asequible, disponible, a ver, de veras les falló ahí en la Fiscalía ahora, oye, traete al Ministerio Público para ver dónde pueden denunciar, ah, no, está ocupado, qué extraño, ni por llamada, qué extraño, ay, la Fiscalía y sus manejos del estilo del PRI en los 70s, pero bueno, a ver, adelante, Charon, ¿cómo ves esto, lo que ocurrió con el Tazajali? Hola, qué tal, buenos días, Alberto, en su auditorio, pues sí, como dices tú y ahorita escuchaba en los comentarios del auditorio, el maltrato animal ya no está normalizado en nuestra sociedad, y principalmente en armatillos, ¿por qué? Ese video se empezó a hacer viral y antier, antier, más o menos como a las 3, 4 de la tarde lo empezaron a rolar en algunos grupos privados animaleros, entonces cuando empezamos a ver qué estaba pasando en esta situación, o sea, se hizo una boom, ¿no? varias personas empezaron a interactuar y a sacar información de dónde estaba proveniendo este video, solamente había una denuncia anónima en redes sociales, que es muy común que pase esto, de que la gente empieza a denunciar, pero en redes sociales, porque a veces, porque les da miedo, les da miedo, desconocen la ley, no todavía no se sienten tan familiarizados con la ley, entonces su primer acercamiento siempre es en redes sociales, entonces ahí entre algunos grupos animaleros, personas del mismo Tazajal, bueno, al tiempo se descubrió que era en el Tazajal, no pasó mucho tiempo para que las mismas personas empezaran a dar información, ¿ok? Entonces, de un momento a otro ya se convirtió el nombre de la persona, la dirección, etcétera, pero bueno, aquí el punto es, y lo más importante, Luis Alberto, es que denuncien. Entendemos que las redes sociales funcionan, en fin, nos ayudan a revisar ciertos temas que son importantes, y en este caso, como este de maltrato animal, es que denuncien. Todavía la gente no tiene este hábito o esta cultura de denunciar, y que es lo que queremos nosotros, que la gente empiece a denunciar. De nada sirve que se haya sacado una ley en el 2018, y que de la fecha al momento haya tenido modificaciones, obviamente, pero la gente todavía no está denunciando. Entonces, la invitación es, Luis Alberto, que la gente, por favor, empieza a denunciar. El activismo digital sí sirve, por supuesto, de hecho, muchos de los movimientos que se generan de manera positiva a favor de los animales nacen de redes sociales. Pero cuando algo nace de redes sociales, como una denuncia de maltrato animal, pues el siguiente paso que tiene que hacer es denunciar. Si no, no va a servir absolutamente de nada, y tiene que ser por la vía legal. Es la única forma que tenemos que hacer. No existe otra forma. Mira, hay dos tipos de denuncias, Luis Alberto. Está la denuncia penal y la denuncia administrativa. Esto todavía a veces como que siento que no les queda muy claro a la gente, y ahorita voy a tratar de hacer lo más práctica posible. Se hace denuncia al centro de atención canina y felina y al 072, cuando el animal o la mascota no pone en riesgo su vida. Que, por ejemplo, una persona que está amarrada, una persona que no tiene sombra, una mascota que no tiene alimento, una persona que está abandonada en un patio o en una casa o en un predio o en un terreno. Esas son denuncias que ustedes pueden hacer al centro de atención canina y felina y al 072. Con esa denuncia, a ustedes como personas denunciantes les van a dar un folio, y ese folio ellos le dan un seguimiento. Y con ese folio tú puedes volver a marcar para saber qué pasó en la situación. Esa es una denuncia de carácter administrativa, donde a la persona se le pueden poner de 50, creo, perdón, de 50 ciudades administrativas para las personas que hacen un tema de maltrato animal, que son esos temas que te mencionaba ahorita. Cuando es un tema penal, es cuando la mascota ya puso en riesgo su vida o sucedió algo. Por ejemplo, a un perro que machetearon, un perro que golpearon, un perro que mataron, un perro que está siendo asfixiado, un perro que pone en situación su vida como la del caballo. Ese es un tema penal. Y ese tema penal se hace directamente en las instancias correspondientes. ¿En dónde? En los centros de atención temprana, como Fiscalía, la NIC, y la agencia que se encuentra, la del Domo, la que está por el Boulevard Vindóso, el Paseo Río de Sonora. Esas son denuncias que tienen que ser personalmente, donde la persona tiene que ir personalmente y hacer una denuncia con el Ministerio Público. No es por teléfono, no es en redes sociales, ¿ok? Porque todavía está esta duda de dónde denuncio. Tiene que ver mucho las consecuencias de lo que esté pasando con la mascota. Si la situación puede esperar un día o dos, se hace al Centro de Atención Canemifelina o al Cero 72. Si la mascota o el animal está exponiendo su vida en ese momento, se hace de la manera penal ante los ministerios públicos, la NIC o la Fiscalía. Bien. ¿Y la Agencia Especializada Alemana de Animales está frente al...? Frente a la Unión Ganadera. Ajá, ahí donde se tocan los temas de ganado. La del avigiato, ¿no? Sí, sí, ajá, exactamente. Esa sería para casos relacionados con vacas, caballos o cualquier tipo de ganados, mientras que las otras es en los MPs que acabas de mencionar, Charon. Así es. Que de hecho, el Ministerio Público, el MP, también ahí directamente atiende denuncias de maltrato animal por indicaciones de la fiscal. Le comentamos, ¿sabes qué? Por la demanda que existe y porque aquí, de hecho, es un teletrego. Agencia del Ministerio Público contra el maltrato hacia los animales. Entonces, también tienen indicaciones de poder recibir denuncias de manera personalmente. Ahí, como dices tú, en frente de la Unión Ganadera. Bien. Pues ahí está la información. Lo otro, para cerrar, yo te pregunto, ¿qué le dices a la gente, por comentarios que llegan desde ayer, tú que no sabes cómo se entrenan las animales, así se entrena, ¿qué no has visto? Claro que no. De hecho, fíjate, tuvimos acercamiento con grupos de domadores de caballos, tanto de la localidad como las zonas aledañas de Hermosillo. Y todos coinciden. Esa no es la forma de entrenar un caballo. Eso se llama crueldad animal aquí en China y en cualquier parte del mundo. Lo que le hicieron a ese caballo, yo la verdad, hace muchos años que no veo un video completo, porque la verdad sí me duele mucho, pero las imágenes salen por sí solas. Eso no es entrenamiento. Esto es maltrato animal. El caballo está expuesto, está indefenso, está llorando, y la persona sigue haciendo lo que está haciendo con el con un cinto, es una cuerda, no recuerdo qué es, porque la verdad, vi las imágenes y las cité. No pude, no las soporté. Eso es maltrato animal, así, con esas palabras. No es la técnica del domador. Y también puede decirse usos y costumbres de los pueblos, pero eso no es, eso no aplica. Entonces hay que dejar de normalizar lo que antes pensábamos que era normal. Eso no es normal, eso es maltrato animal. No es la técnica de un tomador. A mí también me llegaron, por ejemplo, comentarios. Y es que en las redes siempre va a haber alguien que defienda lo indefendible. Claro, claro, claro. Siempre va a haber quien defiende lo indefendible. Como en Salida están absurdos, ¿verdad? Absurdos. A veces en las redes, como dice Ignacio, tienen Twitter, a veces en una boca, de veras, opinan cada cosa a la gente. Y si creen ya, leemos, digo, ¿por qué justifican a veces, dices tú, ese tipo de absurdos? ¿Cómo es posible que alguien pueda justificar eso? Y sí, muchos comentarios de esas, ni te molestes en leerlos ni contestar. Antes yo me acuerdo, hace muchos años, convencerlos. ¿Qué manda convencer? Sigue pensando así, por favor. O sea, si crees que pegar y azotar a un caballo de esa manera es normal y que porque los caballos bailadores también le pegan, pues estamos muy jodidos por eso. Por eso estamos así, porque es que así en los pueblos, por eso, porque toda la vida hemos justificado ese tipo de violencia. Por eso estamos en este punto de ebullición en el mundo, porque nunca hemos puesto límites y todo hemos normalizado. Y, en fin, Sharon, disculpa, pero es que sí, diciendo, ya escuchándote, exacto, dices, uno piensa aquí en China y qué bueno que lo dices. En conclusión, Sharon, Denise. Dejar de normalizar el tema del maltrato animal. El maltrato animal es maltrato animal aquí en China y en cualquier parte del mundo. Y eso que sucedió con ese caballo es, y me gusta ser enfática, es maltrato animal. Y punto. Y hay que denunciar, por favor, ya sea al Ministerio Público, a las instancias correspondientes o al 072 o al Centro de Atención cariño y feliz. Muchas gracias, Sharon. Te agradecemos mucho. Muy amable. Buen día. Al contrario. ¿Y dónde te pueden seguir? ¿En tus redes, por favor? En Misión Cuatro. Nosotros estamos como Misión Cuatro Patas. En Twitter, Facebook, en Instagram. Misión Cuatro Patas. Misión Cuatro Patas. Así es. Así es. Muy bien. Pues ahí está. Gracias. Muchas gracias, Sharon. Gracias, Sharon. Gracias, Sharon.